Allá está el gatito Montesa, lo acabamos de ver, allá están las rocas, si lo alcanzan a ver, allá está el otro, por allá arriba, son dos, son grandes, ahí va subiendo por las piedras, ahí va uno, estos son adultos, ahí va subiendo por las piedras, el gato Montes, la naturaleza, ahí baja el otro, uy qué lindos, qué bonitos, ahí los pueden ver, felinos en vivo y en directo, salieron porque el solcito salió, pero está haciendo un frío terrible, en uno de nuestros entrenamientos, como siempre, a la orilla del río, aire puro, aquí estamos, en Dallas, Texas, en los parques, la reserva, donde todavía le queda vida a estos animales, ya que están haciendo muchas construcciones por todos lados, ahí se echó el gatito felino, ahí está, el otro se vino más acá a este lado, pasó cerca de mí, pero tan rápido que no lo pude capturar en cámara, pero aquí los tengo en video, para todos ustedes, con mucho cariño, la belleza de nuestra naturaleza, acá está el otro, si lo pueden ver, me está moviendo la colita, está bien grande, parecen unos tigres, pero la mitad del tigre del tamaño, de un tigre normal, está bien grande.